Conectate con nosotros ECO arroba ecomedios punto com Estrategias que suman Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa El desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria Bueno, así estamos dando arranque y estamos dando comienzo a nuestras estrategias que suman correspondientes al día de hoy 7 de julio con una jornada muy pero muy gris en la ciudad de Buenos Aires con baja temperatura 9 grados y 8 décimas, la térmica está bastante más por debajo, 7 grados y medio Y alguna amenaza de lluvia que está asomando por allí A ver, hemos tenido un par de días y básicamente una semana con muchísima, muchísima actividad Relacionada con todo lo que está en medio de la responsabilidad social y desarrollo sustentable Específicamente en este plano lo que han sido nuestros contactos desde Pacto Global Y a propósito, es con el primero de nuestros entrevistados que ya estamos tomando cartas Y arrancando específicamente con el tema Flavio Fuertes, ¿cómo estás? Flavio, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Bueno, les comento y les digo que Flavio Fuertes es el coordinador del Pacto Mundial de Naciones Unidas para la República Argentina Hemos tenido la posibilidad y la suerte de compartir 12 webinars diferentes relacionados Justamente con lo que son los temas de responsabilidad social El primero de ellos estuvo relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible Y ahí uno puede escuchar y puede compartir lo que son distintas y diferentes opiniones y versiones De cada uno de los participantes en el medio Este fue el primero, los objetivos de desarrollo sostenible Y también algo que está muy pero muy cerca de lo que habrán de ser y de lo que son nuestras actividades Estamos hablando de las empresas y los derechos humanos en tiempos de lo que es el COVID-19 Las opiniones, el registro, lo que se tiene que llevar adelante y cuáles son las opciones que se van manejando al respecto Les quiero comentar que sobre lo que fue el primero, el primero de los encuentros Tuvimos la suerte y la posibilidad de compartir las opciones y las opiniones En este caso desde México específicamente Sobre donde se fue planteando lo que es el tema de la responsabilidad más la sostenibilidad en el medio Cómo hay que tener en cuenta una serie de temas que están referidos y relacionados con lo que es una salud La salud financiera, la salud física, la salud emocional y la salud mental también A ver, ahora sí, estamos comunicados con Flavio Fuertes, les insisto Es el coordinador del Pacto Mundial de Naciones Unidas aquí en la República Argentina ¿Qué tal Flavio? ¿Cómo te va? Buenas tardes Hola Mabel, ¿cómo estás? Un gusto conversar de vuelta contigo Bueno, muchísimas gracias Flavio, yo estaba haciendo un raconto recién de lo que fueron las dos ponencias O por lo menos los dos encuentros, los dos webinars Relacionados con temas como, específicamente La sostenibilidad corporativa y las empresas y los derechos humanos en épocas y en periodos del COVID-19 Yo estaba dando cuenta de algunos de los que fueron las ponencias en medio de esto Sobre todo con Pérez Berlanga desde México Haciendo registro y referencia de muchas cuestiones que nos tocan muy pero muy de cerca Y que uno siempre va planteando, ¿no? ¿Cómo tenemos que accionar respecto de el mismo armado dentro de la sociedad Para que esto siga teniendo un engranaje de funcionamiento? ¿Cuál ha sido la evaluación que vos sacaste por lo menos del primero de los encuentros? Bueno, difícil resumirlo Pero en el caso particular de Gustavo Que es un director de sostenibilidad de un grupo empresarial muy grande Que se llama Tox en México Ahí le pasamos la publicidad gratis Yo tengo la sensación Y bueno, ya no es una sensación De que es una empresa donde hay bastante cercanía entre lo que se dice y lo que se hace Es decir, obviamente es una empresa muy grande Que emplea miles de empleados Pero al mismo tiempo tengo la convicción de que hay en el corazón de la organización Una referencia muy clara acerca de los orígenes En realidad se trata de una empresa familiar En donde hay un conjunto de valores que parten de la dirección de la organización Y que luego se cristalizaron en el caso de esta compañía En una gerencia de sustentabilidad que conduce de una manera brillante Gustavo Y en ese sentido yo creo que lo que hace esta empresa Es tratar de encontrar oportunidades comerciales Para todos los grupos de interés con los cuales ellos interactúan Y especialmente con aquellos que menos oportunidades tienen en México Entonces ellos son una cadena de restaurantes En una cadena de restaurantes la cantidad de productores Que forman parte de la cadena de valores es muy amplia Y es ahí donde ellos buscan la posibilidad de desarrollar Emprendimientos con comunidades vulnerables Que puedan convertirse en proveedores y parte de su cadena de valor Y eso me parece que es un mérito muy importante Porque la mejor estrategia de lucha contra la pobreza Es el aumento de los ingresos Es la generación del empleo Y es darle la posibilidad a los sectores más vulnerables Que puedan obtener los medios de vida necesarios Para superar esa situación Entonces con TOX yo tengo la sensación De que entonces hay dos cuestiones La primera es entre lo que se dice y lo que se hace Hay mucha cercanía No hay una gran diferencia Y en segundo lugar hay una importancia A los valores de la organización Que parten del hecho de ser una empresa familiar Por supuesto que luego el equipo de Gustavo Lo profesionaliza Y le transfiere comunicacionalmente Un valor adicional a todo lo que hacen Pero me parece que en la esencia de esta empresa Esas son las dos cuestiones más importantes Y en esa conversación tuvimos a Paula Que nos hablaba de la integridad Y a mí me parece interesante también Uno de los planteos que tal vez pasó un poco desapercibido Pero esta idea de que las empresas tienen que dejar de ver A la integridad únicamente como un conjunto de políticas Y procedimientos para evitar caer en actos de corrupción Lo cual está muy bien En principio estaría muy bien Que por lo menos las empresas empiecen a ver Cómo desarrollan prácticas políticas y programas de integridad Que eviten la corrupción Lo que yo creo es que hoy nuestra sociedad Y el tiempo que vamos a vivir Es un tiempo en donde les pedimos algo más a las empresas Y necesitamos que en realidad ellos empiecen a construir valor Con la integridad, con la transparencia Es decir, tienen que ser transparentes Tienen que evitar la corrupción Pero al mismo tiempo tienen que facilitarnos el acceso a más información Para que nosotros, por ejemplo, en el caso que mencionaba Gustavo Podamos encontrar información que nos permita ver la trazabilidad de ese producto Ver las condiciones laborales Ahí te quería llevar justamente a lo que es el código QR Que me pareció una cuestión realmente sensacional Porque además es poder hacer todo un seguimiento del producto Primero como información para el consumidor específicamente Pero además el mismo productor va teniendo una visión O por lo menos va teniendo visibilidad Respecto de lo que es cada uno de los pasos que se van dando ¿Hay posibilidad de aplicar ese tipo de códigos? Por ejemplo, en el Fronteras Adentro ¿En caso de la República Argentina con las empresas? Es que yo no veo por qué no En realidad hoy la pandemia nos forzó a todos Al mundo de la digitalización y al mundo tecnológico Todos, en mayor o menor medida Yo tengo 45 años y me considero que me llevo bastante bien con la tecnología Pero aún así reconozco que he tenido muchas resistencias a la digitalización Hoy la pandemia nos ha obligado definitivamente a las personas Y a las organizaciones si quieren sobrevivir A entrar de lleno, de golpe Y de una manera forzada al mundo de la digitalización Y al mundo tecnológico Con lo cual el desarrollo de esa tecnología ya está Solamente es cuestión de utilizarla De emplearla Y me parece que lo que necesitamos es tener algún caso testigo De alguna empresa que tenga el compromiso político para poder hacerlo Pero no es un problema de limitación tecnológica No es un problema de limitación informática En realidad es solo una cuestión de compromiso político Y de querer hacerlo Ahí está Yo creo que sí Yo creo que sí Digamos, México no... Donde opera TOX En Oaxaca, digamos En los estados del sur Donde hay una pobreza extrema No es muy distinto de la situación de nuestro país Con lo cual si ellos pueden Incluir ese código QR Como una etiqueta Donde uno puede acceder a esta información Tranquilamente lo podemos hacer también en Argentina No veo por qué no Y de hecho me parece que es importante Para el productor Sí Esa información y también para el consumidor Hoy, digamos Si uno quisiera hacer Practicar Ejercer su... Ser un consumidor responsable Esa es una información que hoy necesitamos Entonces yo creo que A cada una de las acciones Que están haciendo las empresas Le tienen que darle la mirada de la integridad La mirada del acceso a la información La mirada de la transparencia Porque de esa manera Como también entendemos Que van a crear un valor En la sociedad Y un valor que luego En el mercado Se va a poder reconocer Y luego Si hay un consumidor Que está dispuesto a pagar Un poquito más Por ese producto Bueno Lo voy a pagar Porque sé que me está dando Información que es fidedigna Que yo puedo hacer la trazabilidad Que podría hasta contactarme Con alguien de esa comunidad Y preguntarle Además hay una cuestión Flavio Que es fundamental Donde se habla Y que esto ha quedado Bien en claro En lo que fueron Las dos En los dos encuentros Específicamente Una transparencia Respecto de La posibilidad O lo que es la condición De consumo Específicamente Como para poder Llevar adelante Ojo Y esto tiene Un doble juego Porque El productor Transparente Y que lleva las cosas Bien adelante Puede tener un premio Como así El que no lo hace Puede tener el castigo De perder justamente Lo que es un potencial comprador ¿No? Por supuesto Yo creo que una de las claves Para que se acelere El desarrollo sostenible Es que los incentivos De mercado Estén bien colocados Y los incentivos Me refiero a eso ¿Sí? Me refiero a que nosotros Podamos premiar O castigar Premiar Aquel productor Aquella empresa Que hace las cosas bien Y castigar Aquel que lo hace mal Hoy por hoy Justamente Con la opacidad En términos de información Que hay Están todos jugando Con las mismas reglas Exacto Y finalmente El que hace las cosas bien Es el que termina Siendo más perjudicado Porque por supuesto Que asume más responsabilidades Por supuesto Asume más tareas Y probablemente Asume más costos También lo que yo digo Es que está reduciendo riesgos Pero es una parte De la historia Que generalmente Los empresarios Que hacen inversiones En sostenibilidad No la cuentan Ellos te cuentan La otra parte Entonces yo creo Que en la medida Digamos Que nosotros Empecemos Vamos a colocar bien Los incentivos De mercado Vamos a poder Premiar correctamente Y castigar Y para eso Es fundamental El acceso a la información Es fundamental El rol de los gobiernos Yo creo que ahí Es clave Que todos los paquetes De ayuda Para la recuperación Económica Empiecen a incluirse Cláusulas de sostenibilidad Porque de esa manera Vamos a poder hacer Digamos Una recuperación económica Sobre una serie De pilares distintos Al que nos trajo A esta pandemia Básicamente Como para Lo que se ha planteado Y que ha quedado Pero totalmente en claro Es justamente La transparencia Respecto de lo que son Las mismas Las mismas iniciativas Al respecto Te saco Y te llevo Al 3 de julio Al día del locutor Donde fue el otro Encuentro Específicamente Y aquí hubieron Más allá de lo que fueron Las ponencias De Fernando Passarelli Por supuesto El coordinador Del Valoramia Dante Pelle Desde Chile Ha tenido Una serie de planteos Y en algún momento El mismo dijo No quiero ser Demasiado negativo Pero Tiene una crudeza Y una calidad De transparencia Donde fue poniendo Las cosas sobre la mesa Que a más de uno Le debe molestar Seguramente que sí Pero yo creo que Justamente esa es la valentía Que le rescatamos A Dante Pelle Por ser Por haber sido El presidente Del grupo de trabajo De empresas Y derechos humanos Ha tenido un rol Muy importante Y una altísima responsabilidad En dos tareas Yo diría El primero Es en difundir Los principios rectores De empresas y derechos humanos Y que la comunidad empresarial Adopte Estos principios Una tarea Sobre la cual Yo creo que todavía Queda mucho por hacer A pesar de que Dante Dijo Más o menos Las empresas Lo están haciendo Y la segunda tarea De ese grupo de trabajo Fue que los gobiernos Tengan unos planes Nacionales de acción En materia de empresas Y derechos humanos Que no son Ni más ni menos Que un marco Coherente De política pública Donde La protección De los derechos humanos Y el deber Del Estado De proteger Este por encima De cualquier otra De cualquier otra prioridad Y es en donde Ahí él señala De que hay Como Muchos gobiernos Que están Bastante demorados Yo creo De todos modos Que tenemos Que ser Equilibrados En relación A los dos grupos A los gobiernos Y a las empresas Básicamente Acá hay algo Que uno Siempre lo ha planteado Y yo siempre Lo pongo sobre la mesa Y también Lo dijo Dante En lo que fue El encuentro La ponencia Hay cuestiones Que están manejadas Y que están relacionadas Con lo que es O lo que es Mejor dicho Una política de Estado Y no así Una política de gobierno Yo creo que Cuando se pueden Marcar rumbos Y registros En ese sentido Lo ponía Pelle Sobre la mesa Con lo que son Los acuerdos Internacionales Más allá de que pasen Los gobiernos Que pasen El país Y el Estado Tiene una orientación Al respecto Me parece que eso Después a la larga Tiene sus resultados Positivos Por cierto ¿No? Definitivamente Por eso él también Mencionaba la importancia De trabajar En el ODSI 16 Que habla De instituciones La importancia De las instituciones Que finalmente Son las instituciones Y no las personas Las que deberían Sentar las reglas Del juego Y eso es algo Que lamentablemente En Argentina Tenemos un déficit Importante Que en definitiva También estaría explicando Gran parte De nuestro retroceso En términos En términos De desarrollo Humano Esa dificultad Que tenemos Los argentinos Por poder establecer Una serie De políticas De Estado Y en donde Si uno se las pone A enumerar Probablemente tengamos Una o dos Políticas de Estado ¿No? La defensa Y el reclamo De derechos De soberanía Sobre Malvinas Es una Y en alguna época Era la integración Regional del Mercosur Con Brasil Que en los últimos años También se puso Medio debilitada Y después parece ser Que no hay mucho Un gran consenso De política pública En la Argentina Entonces Creo que La invitación Que hizo Dante A la importancia A que finalmente Hay que invertir En institucionalidad Hay que invertir En la creación De instituciones Que sean fuertes Porque las instituciones Son las que ponen Las reglas del juego Son las que establecen Los incentivos Y en donde Las personas No somos importantes Y eso es lo que va Lo que va haciendo Que en el caso Del mundo empresarial Por ejemplo Bueno Se decidan Hacer inversiones Que van más allá Del cortísimo plazo Creo que también Ahí es una De grandes problemas Que tiene el empresariado Argentino Esta falta De políticas de Estado Hace que en definitiva Lo que prime Digamos Es la búsqueda De la maximización De utilidades Bueno Yo hago una inversión Acorde a Este gobierno de turno Que favorece El mercado interno Tengo un horizonte De cuatro años Para recuperar Esa inversión No me hables De derechos humanos No me hables Del cuidado Del medio ambiente No me hables De mi cadena de valor Yo tengo que En cuatro años Recuperar El valor De la inversión Que hice Porque luego No sé Qué es lo que va a pasar Claro Eso genera Unos desincentivos Terribles En términos De comportamiento Empresarial Y ahí queda Un gran interrogante Que es justamente La necesidad De inversiones Que hacen falta Para poder reactivar Todo lo que es El engranaje De la misma Política En la Argentina Flavio Bueno Parte de lo que Han sido Todos los encuentros Chiquitito Te pregunto Próximo webinar De qué se Habrá de Tratar Lo vamos a tener El 22 de julio Por la tarde Donde vamos a abordar El tema de derechos humanos Género Y dictata Allí voy a estar Prendida entonces Como para poder Hacer un seguimiento Te agradezco Infinitamente La charla Por favor Estás siempre Formalmente invitada Y con mucho gusto Te tendremos Un abrazo enorme Gracias Flavio Buenas tardes Nos vemos pronto Bueno Flavio Fuertes El coordinador ejecutivo De Pacto Global Argentina Con nosotros aquí En Estrategias que suman En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar a emprendedores Apoyar instituciones de la salud Y promover el cuidado ambiental Conocer nuestra gestión En GaliciaSustentable.com Nuestro compromiso social y ambiental Traducido en hechos y resultados Y así como vamos dando paso A lo que han sido los contactos De manera internacional y demás Dentro del plano absolutamente de cabotaje Si se quiere Vamos a tomar contacto ahora Con quien es la jefa De estrategia ambiental En Banco Galicia Alejandra González ¿Cómo estás Ale? Buenas tardes ¿Cómo te va? Vamos a tratar El tema del financiamiento A los emprendedores De la economía social Específicamente ¿Por qué? Porque se llevó adelante Yo se los estaba comentando Días pasados Lo que fue un acercamiento Un acuerdo Entre Galicia Y Sumatoria ¿Qué significa esto? ¿A qué apunta? ¿Qué es lo que beneficia? ¿A quién beneficia? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué es lo que tiene que llevar adelante? ¿O qué tiene que llevar adelante? Específicamente El emprendedor Como para poder acogerse A cada una de las instancias Que se van planteando al respecto Ale, ¿me estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Un gusto ¿Cómo están? Muy bien Muy bien Acá Mabel Traver Desde Estrategias que suman Y haciendo un raconto Un poquitito Sobre lo que es esta firma Este acuerdo Este convenio Este acercamiento Entre Galicia Y Sumatoria ¿Qué es Sumatoria, Ale? A ver, Sumatoria Es una organización De la sociedad civil Que justamente lo que hace Es intentar ayudar Al promover la inversión sustentable O sea, ayudar al pequeño emprendedor Muchas veces de base de pirámide A poder desarrollar su negocio Su emprendimiento Entonces, justamente lo que hizo el banco Fue aliarse con Sumatoria Para poder ayudar a este emprendedor Y bueno, y puntualmente En este contexto De COVID-19 En este contexto de la pandemia Ellos elaboraron Algo que se llama El Fondo de Emergencia Social De Economía Social Y nosotros los estamos ayudando Con una donación De un monto de dinero Para que a su vez Esto pueda ser prestado A través de la plataforma de Sumatoria A estos emprendedores Que necesitan el dinero Para poder desarrollarse O que su negocio subsista, ¿verdad? ¿Qué característica tiene Este préstamo, si se quiere O este acercamiento Esta ayuda económica Que se brinda justamente A los emprendedores? A ver, los beneficiarios Son pequeños emprendedores Grupos asociativos O ya algún tipo de asociación O cooperativa Y se les presta el dinero A una tasa nominal De 0%, el plazo es un año Y justamente la modalidad Es rotativa O sea, estos emprendedores Luego que devuelven ese dinero Ese dinero se vuelve a prestar A otro beneficiario Justamente para generar Esta lógica virtuosa Este círculo virtuoso De poder seguir ayudando A los emprendedores, ¿no? Quiero decir que si yo pido 10 Devuelvo 10 O sea, sin intereses en el medio Exactamente Exactamente Y esos 10 se vuelven a prestar Bueno, dejemos un poco Era el contexto inflacionario Hay que verlo, ¿no? Por supuesto Pero el sentido justamente Que ese dinero retroalimenta Y vuelve a prestarse A otros emprendedores Esa es la lógica de sumatoria No lo presta el banco directamente Sino que el banco Dona este dinero Y este dinero lo presta Sumatoria Que tiene esta expertise En emprendedurismo Y en apoyo a este tipo De beneficiarios Aquellos que quieren acceder A este tipo de beneficio De ayuda De característica ¿Qué tienen que hacer? ¿Directamente a través de sumatoria? ¿O se pueden acercar al banco? No, nosotros No, no Se pueden directamente Entrando a GaliciaSustentable.com Ajá La página Es el sitio del banco Que aborda todos los temas Relacionados con sustentabilidad Van a poder ingresar allí Y ya van a ver la presencia De este Entre otros, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando Muy fuerte en todo lo que es Emprendedurismo Más allá de esta línea Es puntual para este caso Pero Se hace tiempo que el banco Está comprometido Con Con este tipo de De emprendedurismo Y con esta lógica De finanzas sostenibles, ¿no? Y ingresando a GaliciaSustentable.com Ahí ya van a encontrar Van a poder acceder A sumatoria Y los va a redirigir Puntualmente a la parte De sumatoria Donde Se Se puede acceder A esta línea Tienen que reunir Algún tipo de De condiciones De características De perfiles Específicamente Te pregunto O sea, yo no entré A la página Pero como para que la gente Sepa Y pueda ingresar Al respecto Más allá de que son Los emprendedores De economía social Específicamente ¿Qué tienen que tener? A ver Principalmente es un financiamiento De emergencia Para sostener hogares Y unidades productivas Vulnerables, ¿no? También puede ser Para producción De algunos insumos médicos Que yo puedo ser Dando un ejemplo lógico Pueden ser barbijos O equipamiento médico O alimentos saludables Ya después El requisito Es bastante Es muy básico Pero lo pueden ver Directamente con sumatoria Y es bastante flexible Perfecto Con lo cual Ante una necesidad Uno va planteando Justamente porque Es un emprendimiento De base Con lo cual No es que van a pedir Un balance Como una empresa Digamos Claro, no Más vale Me imagino Básicamente Esto debe estar Orientado y destinado Sobre todo A aquellos que son Los emprendimientos familiares Por ejemplo Los que tienen Algún perfil O característica Digo Necesito salir adelante Me pongo Vos estabas mencionándolo recién A elaborar O a fabricar O a armar barbijos O a poder hacer Algún tipo de asistencia Al respecto Y demás Bueno Ahí hay una posibilidad De ayuda económica Como para llevar adelante ¿No? Exacto Sumatoria maneja igual Dos modalidades Puede ser un emprendimiento De base Como puede ser Quizás alguna cooperativa Que esté necesitando Quizás sea un préstamo Un poco más importante Pero justamente Porque una cooperativa Quizás después puede responder Porque hay que pensar Que también hay que poder Responder a pagar Si hace un crédito chico De 15.000 pesos De 15.000 pesos A un crédito De 250.500 La capacidad de respuesta Porque así se genera El círculo virtuoso Donde después Se vuelve a prestar Otro emprendedor ¿Verdad? Es verdad que es Un poco la lógica Pero obviamente Es súper flexible Y a tasas cero Justamente Para ir Justamente A apuntar Y abordar La necesidad De este tipo De emprendimientos Que quizás no puedan Ingresar A un tipo de préstamo Con las características Que hoy en día Existen en Argentina Que son bastante difíciles Y la pregunta Que te hago La final O sea ¿Cómo se hace Un seguimiento De la asignación De este préstamo De este crédito También a través De sumatoria O sea Galicia Muy buena pregunta No A ver Dime Muy buena la pregunta Si bien sumatoria Administrativamente Le hace el seguimiento Al emprendedor O al beneficiario Del crédito Sumatoria Tanto para elegir El perfil Como para elegir El perfil De beneficiario Lo comparte Sumatoria Con nosotros Ellos administran El crédito Pero luego Nos dan Un cuenta A ver Dan cuenta Suena fuerte ¿No? Pero luego Para que nosotros Podamos un seguimiento También de lo que es Nuestra inversión Social ¿No? O sea Que con esto No es que está lucrando El banco Sino que está Apoyando Este tipo De emprendimientos Lo que hace Es Nos dan cuenta A través de informes Y cómo este dinero Se prestó A quién se prestó Qué tipo de proyecto Abordó Qué se generó Y cómo se vuelve A prestar Hasta ahí llega El circuito Hasta la segunda vuelta Hasta la vuelta Después ya Bueno Es una alianza Después se irá viendo Recién comienza Bueno Acá te lo pregunto ¿Por qué? Porque justamente Galicia Tiene la característica Y tiene el registro De todo lo que es Un emprendimiento Sobre la responsabilidad Social Si en medio De todo esto Alguien No hace De una manera Transparente Lo que es Algún tipo De transacción O lo que fuere También está en juego La situación del banco Por eso Ahí te apuntaba Lo mío No, por supuesto Por supuesto Por eso Al momento De también De elegir Al emprendedor Hay consenso Consumatoria Se elige Al emprendedor Y luego No es como Otras líneas Como nosotros Lanzamos hace Dos semanas La línea más B O otro tipo De líneas De emprendedores O ya no tan De emprendedores De base Sino un poquito Más avanzados Donde el banco Está prestando Directamente Y son montos Más grandes Son montos Más chicos A tasa cero Igualmente Justamente Lo hacemos A través De un aliado Que entiende De este tipo De destinatario Y también Que tiene una Trasectoria No digo En el mercado Porque se marca Pero sí En el mercado De este tipo De este rubro Digamos ¿No? Sí Justamente La semana pasada Esos van a saber Elegir también A la persona adecuada Y bueno Nosotros por supuesto También acompañarnos ¿No? La semana pasada Estuvimos hablando Con Flor justamente Sobre lo que es El lanzamiento De la línea Más B Así que Hemos abordado Lo que fueron Cada una De las características Quería hablar contigo Para conocer detalles Y además Además para que la gente Pueda saber Que existe Una alternativa Una posibilidad Porque la situación Económica Está en este momento Complicada Y hay que buscar Todas las posibilidades Y todos los paraguas Que nos puedan Ayudar a llegar A la orilla ¿No? No, por supuesto Y esto no es Algo de hoy Digamos A nivel Hablando de esta De esta De esta Alianza ¿No? La alianza Hoy apoya Esta iniciativa Porque es un fondo De emergencia Porque hoy Estamos con COVID Pero esto Justamente Al llamar Que alianza Tiene que ver Con la idea Estratégica Y el compromiso Del banco Por seguir trabajando Línea Más B Fue Fue Mezofinanza Fue otra línea En su momento Todos abordan Justamente Este financiamiento De impacto Por un lado Porque es económico Social y ambiental Y este tipo De acciones Que están abordando Lo social Porque hoy Por hoy Post pandemia Ahora en plena pandemia Y post pandemia Entendemos que va a haber Una necesidad Muy fuerte De apoyo En materia social Ale Mil gracias Por este contacto Te mando Un abrazo enorme Y besos Para la beba Que sé que Estoy en el hall Estoy en el hall De mi edificio Hablando Porque la beba Estaba muy chillona Entonces me escapé Estoy toda emponchada Hablando acá abajo Bueno Listo Estás liberada Entonces Vete con tu hija Allí Para que Muchas gracias Muchas gracias Un gusto Y seguimos en contacto Dale Un abrazo enorme Era Alejandra González Ella es la responsable La jefa De la estrategia ambiental De Banco Galicia Aquí En Estrategias que suman Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen Y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna De los bebés Y demos vuelta Contenedores Para que no se acumule El agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En Argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser Familiero Por el aguante De vivir sin fútbol Por hacer que cada día Sea distinto Para los más chicos Pero también Gracias por salir Y arriesgar tu vida Para salvar muchas otras Por ir al campo Por llevar el trabajo A los más importantes Por estar ahí En la caja del súper Como si nada Hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo Por el optimismo Por darle para adelante Aislados Pero más unidos Que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 En Banco Galicia Impulsamos programas Para fortalecer la educación Capacitar Para emprendedores Apoyar instituciones De la salud Y promover el cuidado Ambiental Conocer nuestra gestión En Galicia Sustentable.com Nuestro compromiso Social y ambiental Traducido en Hechos y resultados Bueno y de acá De Buenos Aires Nos vamos Inmediatamente De la capital Nos vamos a La ciudad de Mar del Plata A mirar un poco de mar Tengo entendido Hoy había un día Hermoso Sensacional A diferencia De lo que tenemos Aquí En la capital Pero básicamente Quiero hablar Con el ingeniero Marcelo Guiscardo Que es el presidente Del clúster de energía De Mar del Plata Hola Marcelo ¿Cómo te va? Mabel Travert Te saluda ¿Cómo te va Mabel? Buenas tardes Qué lindo escucharte Bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Marcelo Te hago una pregunta Específicamente ¿Qué significa Yantay Para Mar del Plata? Yantay Es un lugar En que Si vos agarrás El mapamundi Y te fijás Que está Del otro lado De Mar del Plata A 19.900 kilómetros Está Yantay O sea Es el lugar Más lejos De Mar del Plata Que se puede encontrar Y por casualidad Pablo Fiscalete Y yo Fuimos a visitar En el mundo De este año Buscando tecnología Para poder Convertir El gas natural En gas natural Adecuado Y poder Tener más oportunidades De trabajo Para las empresas De acá De Mar del Plata Bueno Trajimos la tecnología De vuelta De Yantay Sí Y nos pidieron Después En par de semanas Después Si queríamos hermanar Las ciudades Y nos tomó Por su empresa Por supuesto Que le dijimos Que sí Me imagino Claro A ver La pregunta Que uno se hace Y mirando el mapa Si tenés razón Está exactamente Del otro lado Pero además Hay algo muy particular Porque está puesta Y está ubicada De una manera Estratégica Porque allí En lo que es El Mar Amarillo Cruzando Estamos enfrente De lo que sería Puntos Pero Más que significativos Está Corea del Sur Está toda la parte Está Japón Realmente es un lugar Sí, Japón Está todo ahí cerca Este Es un mar hermoso Aparte la ciudad A mí me impactó Porque Mirá Yo soy guarda vida ¿No? Cuando empecé acá En Mar del Plata Hace unos cuantos años Ajá Y siempre voy al mar Siempre he metido Al mar En los lugares Que voy Y cuando fui a Yantai También me tiré al mar El problema Era que era enero Y era invierno Y estaba bastante frío Pero realmente Me impactó La ciudad Por la hermosura Que tiene Tiene un viejo Tiene restaurantes Que ellos Los llaman Western ¿No? Que son como Los McDonald's De acá Cosas de ese tipo Tienen de todo Lo que se te ocurra Tienen Y este Y bueno Y tienen Se parecen mucho A nosotros Porque tienen Toda la parte De pesca Toda la parte De fruticortícola Toda la parte De ganado De De Como se llama Bodegas Y viñedos Y después Tienen turismo Y tienen Universidades Y Todo lo que encontrás En Mar del Plata Pero Con el número chino O sea Son 10 veces más grande Acá 20 veces más grande Ya 50 acá Y que si Ahora Más allá Más allá de todo Lo que sea El emprendimiento Tecnológico Específicamente ¿Qué aporta En cuanto a Sociedad Básicamente O puntualmente Este Este Acercamiento ¿Hay concreción? ¿No hay concreción? ¿Hay que seguir Pasos determinados? ¿Cómo se va llevando Adelante esto? ¿Cuáles son Por lo menos Las expectativas Que se generan ahora? Mirá Por ejemplo Nosotros fuimos Específicamente A buscar Una tecnología Que nos Permitiera Desarrollar Eso acá En Argentina Con nuestra Construcción Acá en Argentina Lo que fuimos A buscar Fue tecnología Que después Se pudiera Usar acá Pero construida En Mar del Plata Ajá En China Este Ellos Para que te des Una idea Ya han transformado A toda su flota De camiones A gas natural Licuado A toda la flota Por toda China Entonces Es muy fácil Ver que ellos Lo han hecho Eficiente Lo han hecho Seguro Lo han hecho Con miles De extensión Entonces Cuando uno Viene Y se planta En esa parte Tecnológica Dice Bueno Bárbaro Eso se puede Hacer Lo podemos Traer acá Podemos Trabajar Con ellos Con tecnología Pero Pasando la Tecnología A Argentina Para que nosotros Aprendamos Y podamos Desarrollarnos A partir de ahí Pero lo otro Que se abre Es que Ellos también Como vos bien Dijiste Son un puerto De entrada A China Son un puerto De exportación Al mundo Entonces Aunque ellos Tienen todas Las cosas Que tenemos Nosotros De pescado A cerdo A pata de pollo Todas las cosas Que generalmente Ya se exportan Desde acá También quieren Cosas de primera calidad Como pueden ser Vino Pueden ser Ropa Pueden ser Cosas que nosotros Tenemos autóctonas De Argentina Que a ellos Les gustaría Así que es una oportunidad Para todo el mundo De desarrollar Productos Acá Que se pueden Exportar De otra forma También Buscar capital De allá Para poder hacer Emprendimientos Conjuntos Y después Comprar cosas Que se necesitan O sea Es una ida y vuelta No solamente Nosotros necesitamos Cosas de ellos Pero ellos Nosotros Entonces La cuestión Es Cuando uno dice Hermanado a la ciudad Lo único que está diciendo Es que la gente Que vive en cada una De las ciudades Conozca más Del otro lado Y vea Qué cosas comunes Para crecimiento Mutuo Hay Descubrir eso Del lado nuestro Por ejemplo Nosotros ya tenemos Más de 60 empresas Se han Se han puesto Empezamos a ver Que negocios Se van a hacer Ese es el El key De lo que estamos Tratando de hacer Acá Y para QM ¿Qué significa esto? Mira Nosotros Para QM Ya lo hicimos Porque nosotros Buscamos Buscamos por todo el mundo Contémosle a la gente Contémosle a la gente Qué es QM Y qué hace QM Específicamente Porque nosotros Estamos hablando Que decimos QM Sí A ver Es la construcción QM Está muy bien QM Es una compañía Argentina Es una compañía Marplatense De tres socios Adrián Ramos Claudio Norman Y yo Marcelo Huiscardo Y hace Dieciséis años Tomamos a un ingeniero Que no se había recibido Todavía Que se llama Pablo Fiscaletti Y él ahora Es el presidente De la empresa Ah, bien Entonces nosotros Nos quedamos como socios Pero él es el presidente De la empresa Entonces ¿Qué es el que te acompañó En este viaje? Que estaba contigo Cuando fueron a Exactamente Fuimos Hemos viajado Por muchos lugares Con Pablo Hemos pisado en Rusia Hemos estado en muchos lugares Para tratar de buscar negocios Y bueno Nos llevó Fuimos a varias ciudades En China En enero Por suerte No fuimos a Wuhan Pero estuvimos cerca de ahí Y terminamos en Yantai Y ahí Encontramos una empresa Que hace lo mismo que nosotros Ahora ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros somos El único constructor De equipamiento Petrolero En Argentina Que hace todos los sistemas De servicios petroleros Quiere decir La parte de cementación La parte De fractura La parte De acidificación Hacemos también Plantas Y otro tipo De cosas Que eso sí Hay más compañías Que hacen Pero toda la parte De fractura De cementación Y cementación Somos los únicos Que construyen esto Y la compañía Que nos invitó allá Son los más grandes Del mundo Entonces había un poco De miedo Si te podés poner A decirlo así Por meterse Con la número uno Del mundo Nosotros somos Digamos la número uno De Argentina Pero si sos la única Tampoco es mucho Eso ¿No es cierto? Entonces Pero fue una muy buena Receptividad Por parte De ellos Y ellos Están de acuerdo Primero En no competir En las cosas Que nosotros Hacemos acá En el mercado De hecho Estamos compitiendo Pero ellos No pueden competir Con nosotros En Argentina Porque los costos Son más caros Proviniendo las cosas De China Eso a veces No se entiende Es que es así Pero las cosas Que no sabemos Y que queremos crecer Están dispuestos A darnos la tecnología Y en trabajar Con nosotros Para poder Desarrollarla En Argentina Una complementación Sería específicamente Poder complementar Nosotros Entonces Para QM Nosotros Ya Por suerte Hemos logrado Lo que hemos querido Estamos un poco Atrasados Por el tema Del COVID Y que se dio Pero Lo que estamos Haciendo Es preparándonos Para cuando Se pueda empezar A trabajar Y a transitar Libremente Por nuestro querido País Y empezar A trabajar En cosas Pero mientras tanto Esta oportunidad Que por suerte Nosotros Ya tuvimos Se puede extender Al resto De las industrias Entonces Nosotros Estamos contactando No solamente Al clúster En el clúster Tenemos Varios segmentos De compañías Somos Más de 70 Compañías Creo que son 75 Compañías Que estamos En la parte De onshore Offshore O sea Trabajos petroleros Mar afuera Y en tierra Y en tierra Energía renovable De reuso Medioambiente Servicios Construcción Síntesis Química Y biotecnología Tenemos compañías En el clúster Que están haciendo Todos los sistemas De Como se llama De hisopado Para poder Testear a la gente Tenemos otra compañía Que Está también Ayudando A hacer los sueros Que se usan Para la vacuna Tenemos una parte Financiera Software Tenemos muchas compañías Pero eso no son Suficientes O sea Cuando Vimos de hermanar No solamente La parte de energía Tuvimos que contactar A las compañías De alimentos A las compañías De turismo A las compañías Vitivinícolas A las compañías A la pesca A las compañías Que están haciendo Que ya están Exportando A los supermercados Al agro A las compañías De frutas De frutillas De kiwi Toda Toda esa gama A las textiles Te das cuenta Que no son parte De clases Pero son parte De más clases Es lo que estamos Ahora Invocando Y tenemos Una respuesta Muy grande Y muy fuerte De todos ellos Y como te decía Ahora el tema Es Buscar Contraparte Esa idea Que quieran Venir a jugar Al truco Con nosotros Bien Y que nadie Vaya a cantar Un envido En el medio Por favor Básicamente Ni más ni menos Marcelo La última Que te hago ¿Qué pasa Con la cuenca Argentina Norte? ¿Estamos ahí Como para poder Hacer Perforaciones offshore Frente a Mar del Plata? Mirá Nosotros Tenemos la suerte Acá en Mar del Plata Que Yo estoy seguro Que en los próximos años Vamos a encontrar Petróleo Y vamos a encontrar Petróleo en cantidad Y Yo creo Que una vez Que empiece a entrar Por el puerto De Mar del Plata A lo mejor Podemos decir Que Mar del Plata Y la provincia De Buenos Aires Es petrolera Va a ser difícil Comenzar a la gente Pero Realmente Tenemos Un potencial Excelente Enfrente De nuestras costas Hay Unas Diez Secciones Que fueron Licitadas Y ganadas Y ganadas Por diferentes Compañías Que llevan Un partido Como 400 millones De dólares Que parece Poco Para la gente Que lo dice Así Lidianamente Pero Que realmente Hay que poner A riesgo Tratar de ver Si con un Sonidito Que le mandas Al lecho del mar Podés Tratar de adivinar Si hay petróleo Y después Tratar de sacarlo O sea Realmente Si vos te fijás Cuáles son las actividades Más riesgosas En el sentido De ganar o perder Es la exploración Opción Porque Cada vez Que haces algo Son Decenas de millones De dólares Que te gastás Y a lo mejor Es para nada De todas formas La forma En que se está haciendo esto Es que Primero se hace Una pasada sísmica En donde Se puede Tratar de ver Que hay abajo Y después Si las condiciones Que uno encuentra Son Son Buenas Se perfora un pozo Cuando perforas un pozo Sabes si hay O si no hay Hay mucha chance De que El primer pozo Que haga ahora YPF Con Equinor Equinor Es la compañía Estatal De Noruega Tenga Buenos Resultados Por lo menos Están todos Muy Están muy Entusiasmados Con eso YPF Creo que Ya terminó La parte Sísmica Y ahora Está tratando De ver De comenzar La parte De perforación Pero Una vez Que se perfora Es cuestión De meses Antes de que Se sepa Si es productivo O no El cacimiento Así que Estamos con los dedos Cruzados Crucemos los dedos Y convengamos Que esto Fue justamente Licitaciones Que se dieron Ya hace Un par de años Específicamente Mirá de qué manera Había por lo menos La instancia O la Expectativa De que si realmente Valía la pena Poder invertir En medio de todo eso Ojalá que sea así Porque con lo que Vos estás planteando Mar del Plata Pasaría a ser Además de la De la alianza Y de la conexión Este De la zona Asiática Específicamente Una potencia Dentro de lo que Es el Por lo menos La visión petrolera ¿No? O sea Da un crecimiento Para la provincia De una característica Impensada Sí Otro tema Te digo Que está dentro Del rubro Que estamos tratando De De Progresar También Es El puerto El puerto De Mar del Plata Hoy día Es El ejemplo De si se puede ¿Qué quiero decir Con eso? El puerto No solamente No paró De trabajar Durante Todo este Período De pandemia Sino que Dado a que Cerraron los puertos Del sur Por diferentes razones Todo el pescado Que se pescó En En Todo el mar Argentino Hasta 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 Usuaria Viene a Cámara del Plata Es Increíble La cantidad De trabajo Que hay Eso quiere decir Que hay miles De personas Que trabajan A diario Con esto Y entonces Lo que quiero Decir Es que si se hacen Las cosas bien Como se están haciendo No hay que tenerle Miedo Al contagio Vos pensá Tenés Camiones Que vienen De De Brasil Camiones Que vienen De Buenos Aires Barcos Que vienen Del sur Barcos Que vienen De otros Lados Y acá Hay un sistema En que Todo el mundo Es testeado Todo el mundo Es puesto En cuarentena Todo el mundo Se fija Se hacen las cosas bien Se testea La gente Que viene a trabajar De otras provincias Y las cosas Se hacen bien Entonces Yo creo que Nosotros tenemos Que mirar A los lugares A los sectores Y a las ciudades Que hacen bien Las cosas Y copiarlas Y hacerlo así Pero no Dejar de trabajar No Bajo ningún Punto de vista Porque además Se cae En una situación Realmente complicada Cuando vos parás Un engranaje La máquina Deja de funcionar Y hay que poner En práctica Lo que decía Epstein El cerebro Es como un Como un paracaídas Cuando estás cayendo Se abre Y esa es de la única Forma que podés Salir adelante Sí, no había leído Eso Pero Qué suerte que se abre Porque si no Estamos todos fritos Bueno Es que justamente Esa es la buena Y es la posibilidad Poder abrir El cerebro Como para que ingresen Un montón de cosas Y eso nos permite Por lo menos Sembrar muchísimo Marcelo Bueno, en otro momento Te voy a llamar Porque sé que no es La única actividad Que estás llevando adelante Ni lo único que hace Es marplatense Si lo sabe Metido en medio De un montón de cosas Con cuestiones de violencia Con temas de De la industria De la asistencia Y demás Así que Si no te molesta Te voy a volver a llamar En otro momento ¿Dale? Es un placer Es un placer Mabel cuando quieras Bueno, te mando Un abrazo enorme Y disfruta De la playa De Mar del Plata Por supuesto Tenemos la suerte De estar acá Bueno Y bueno Hacer esfuerzo Digo, qué sé yo Salí a caminar un rato Por lo menos Bueno Un abrazo enorme Marcelo Gracias Ok, Mabel Muchísimas gracias Hasta la próxima Chao, hasta la próxima Era el ingeniero Marcelo Giscardo Hablando con nosotros Aquí en Estrategias que suman Nos quedan Algunos minutitos Antes del cierre Y quiero contarles Algunas noticias Algunas informaciones La asociación De hoteles Restaurantes Cafés Y confiterías Lleva adelante Una agenda De reuniones Para ayudar Al sector El objetivo Es conseguir Medidas de ayuda Para establecimientos Hoteleros Gastronómicos Y confiteros Afectados por la crisis Económica Del COVID-19 En el mismo sentido La entidad Mantiene una importante Presencia En los medios De comunicación Realiza acciones De responsabilidad Social-empresaria Y continúa Con la capacitación A través del ISEG Es su instituto De formación Hotelero-astronómica Las distintas gestiones De la asociación Así como también La voz de los directivos De la entidad En representación Del sector Se reflejan En numerosas apariciones En los medios Masivos de comunicación Dando cuenta De la crisis Que atraviesa La actividad Y la necesidad De que se tomen Medidas urgentes Para evitar El cierre De miles De establecimientos EXO Diseña Unidad móvil De energía solar Para el ejército De Argentina Durante la pandemia Del COVID-19 Energía limpia 21 Durante el contexto Del aislamiento Social preventivo Y obligatorio La empresa De soluciones Tecnológicas EXO Continúa trabajando En innovación Que aporta Valor A la comunidad Dentro De estos Desarrollos Se encuentra La unidad De energía Móvil Un sistema De energía Renovable De despliegue Rápido Fácil De trasladar Que la compañía Creó Exclusivamente Para ser evaluado En el marco De la operación General Manuel Belgrano EXO Pone foco En desarrollos Amigables Con el medio ambiente Realizando una fuerte Apuesta por la energía solar Un reporte Recogido por Energía limpia 21 Destaca que El proyecto De la unidad Móvil de energía Nació como Una necesidad Una fuente De alimentación Alternativa Tomando como opción La de una fuente De energía Más limpia Silenciosa Y autosustentable Pobreza Y vulnerabilidad Ambiental En enero Del 2016 Se pusieron en marcha Los objetivos De desarrollo Sostenible Que se orientan A la adopción De políticas Y medidas En unos 170 Países Y territorios Para mejorar La vida De las personas Y proteger Al planeta Es importante Subrayar Que la primera Medida De los ODS Es poner fin A la pobreza En todas Sus formas En el mundo Una clara Expresión De la crisis Civilizatoria Que nos aqueja Es el agravamiento De la ya de por sí Marcada brecha Entre los pobres Y los opulentos Los hambrientos Y los sobrealimentados Los poderosos Y los impotentes A lo cual El doctor Bernardo Klixfer Denomina como Escándalos Éticos Entre los cuales Cita El hambre El déficit De agua potable E instalaciones sanitarias Las elevadas Tazas de mortalidad Infantil Y la mortalidad Materna El déficit En educación La discriminación De género Y el cambio Climático Y es que Mientras el consumo Crece Entre los ricos Mil millones De personas Viven con menos De un dólar Al año La desigualdad Global Ha crecido Cinco veces En los últimos Veinte años La responsabilidad Social Tiene que hacer Incapié En este tipo De problemas Así con estas Noticias Y con estas Informaciones Nosotros le vamos Poniendo punto final A nuestras estrategias Que suman Correspondientes Al día de la fecha Recuerden que El próximo jueves 9 de julio Se están cumpliendo Exactamente 204 años De la declaración De la independencia Aquí en la República Argentina Por supuesto Hacemos extensivo Y a la distancia Nuestro saludo Y nuestro corazón Para el día 9 de julio Un abrazo Enorme Para todos ustedes Y uno muy especial Por supuesto Para Carolina Mollo Que también está trabajando De manera remota Quien sí está presente En ese En el lugar En la radio Específicamente Gerardo Subirana Gerardo un beso enorme Gracias por todo El apoyo Y por toda la ayuda Para llevar adelante Y para resolver Las estrategias Que suman Del día de hoy Nos volvemos a encontrar La semana que viene Gracias por estar ahí Un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!